El programa de la Jornada Nacionales Juveniles de Folclore, FEAD, 2019 que se va a realizar los días 18, 19 y 20 de octubre. El día 19 de las 7 y media a 8 se realizará un desfile desde Santiago a la Plaza Mayor donde se efectuará la actuación de todos los grupos. Pero para conocer mejor el programa os paso a Carlos Carrión como presidente de la agrupación. Buenos días, como decía la concejala soy el presidente del grupo de danzas y de manos de la Federación Española de Agrupaciones de Folclore se nos propuso el ser ser anfitriona un año más, bueno un año más, continuar con esa tradición que se lleva a cabo de las Jornadas Juveniles que este año es la quinta edición. Años anteriores se ha realizado en Tudela, en Navarra, en Zamora y también se llegaron a realizar en Teruel y este año el grupo de danzas de Villena después de su andadura dentro de lo que es la Federación Española se quiso echar adelante a la realización de esta jornada. Es un encuentro cultural en el que jóvenes de todas las agrupaciones de folclore federadas dentro de esta misma Federación FEAS se encuentran en ciudades distintas de España para hacer lo que hacemos todos los grupos defender el patrimonio inmaterial que todos los pueblos tienen y no en todos los sitios se defiende. Y paso la palabra a mi compañero también para que explique más o menos el que ha sido el precursor, el encargado de llevar toda la Comisión Juvenil y también presente el cartel. Nada, bueno, buenos días. Nada, de aquí os presentamos un poco así el cartel que hemos hecho para las jornadas y nada, explicaros un poco el trabajo que se ha hecho desde el grupo de danzas de Villena y nada, orientaros un poco por eso. Los grupos vendrán el viernes, habrá una recepción por parte del Ayuntamiento se hará también desde el presidente de la Federación que va a venir va a hacer una especie de charla para explicar un poco el tema de folclore Entonces, el sábado por la mañana se utilizará todo lo que es la mañana para enseñarle a todos los grupos que vienen dos piezas de nuestra, de aquí de Villena y luego eso, por la tarde, como ha dicho Carlos cada grupo bailará una pieza de su zona y luego todos los grupos juntos bailaremos las dos piezas que se les enseñe de Villena En la fin de cuentas, lo que se pretende con esta jornada es la convivencia de todos los grupos y pues que no se pierda el tema de folclore a nivel nacional y potenciar un poco el tema de los jóvenes va a hacer que la música folclórica es un poco la olvidada de los jóvenes y un poco más Añadir también Añadir también que, como decía Toni se realizarán unos bailes típicos de aquí de lo que es la ciudad de Villena y cada grupo irá con la indumentaria típica de su grupo o sea, el efecto visual que se producirá en la actuación digamos, será todo bailando la misma pieza con la indumentaria tradicional de cada grupo Este año se van a reunir aquí once grupos distintos de todas las geografías españolas desde Cantabria hasta Murcia todo aquel que ha querido echarse adelante a participar en esta jornada se le ha ofrecido el que pueda venir por supuesto no todos se han echado adelante hay muchos grupos que proceden a ir lejos pero por ejemplo hay ciertos grupos como por ejemplo el grupo de Cantabria que a pesar de la lejanía no le importa hacer el viaje porque el encuentro merece la pena y no tenemos mucho más que añadir invitaros a todos a que asistáis el sábado por la tarde a las siete y media en la plaza de Santiago por el paseillo y a las ocho de la tarde dará comienzo lo que es la actuación en la plaza mayor ¿La gente se espera que asista? Seremos alrededor de unos 50-60 personas contando también la gente organizadora de la Comisión Juvenil del Grupo por así decirlo pero en torno a unos 49 creo que eran componentes 11 grupos en total una media de 5 componentes 4 o 5 componentes por grupo y la verdad es que va a estar muy bien porque otro año ha estado e invitamos a toda la ciudadanía y a todos los pueblos al que alrededor para que vengan a disfrutar de esto que será una vez en la vida ¿El alojamiento igual que...? Sí, igual El alojamiento como siempre es nosotros aquí en Villena no tenemos ningún albergue o ningún hotel que podamos dar cobijo a todos estos grupos porque claro no es lo mismo dar cobijo a 10 personas que a 50 entonces nosotros siempre tenemos que pedir ayuda al ayuntamiento para que nos ceda las casas de las comparsas y allí es lo que estuvimos comentando que realmente es donde se va a hacer la convivencia en sí aparte del intercambio folclórico se puede hacer lo que es la actuación el momento de convivencia real es cuando desde que llega el grupo el viernes hasta que se va el domingo a mediodía es constante entonces es una jornada muy interesante tanto para los grupos que participan como para la gente que asiste porque hay mucha variedad ¿Y en Villena el grupo infantil o juvenil de cuánta gente está compuesta? El grupo infantil pues puede ser que alrededor de unos 20 a ver también depende de lo que considere infantil o juvenil porque ahí Angelita y Consuelo que son las jefas de la academia establecen como una serie de grupos en función de las edades y también eso va variando depende del año pero a día de hoy considerándolo hasta los juveniles que serán unos 14 años o así perfectamente pueden haber unos 20 integrantes en la escuela sin problema ¿Y qué dos piezas se van a...? Pues después de mucho divagar al final se optó por obviamente la J de Villena que es la J enseñada en nuestro grupo y luego también dentro de nuestro repertorio tenemos el baile a tres y la malagueña que son también piezas de Villena pero se optó por el baile a tres porque es un baile mucho más sencillo y la malagueña es mucho más sobria mucho más seria y parece que para un encuentro juvenil una J de Villena y un baile a tres se va a alegrar mucho más que con la malagueña la malagueña nos la reservamos para nosotros ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda o algo?